Aleluya, Gloria al Señor Querido hermano, tú que me estás escuchando Gózate conmigo en esa hora a través de estas alabanzas Gózate conmigo en esa hora a través de estas alabanzas Gózate conmigo en esa hora a través de estas alabanzas Quiero estar, y muy feliz no recortar, es mi dolor, te cantaré, es mi aflicción, te clamaré. En mi dolor te cantaré, en mi aflicción te clamaré, en mi corazón te buscaré. En mi corazón, porque tú eres mi salvador, mi corazón. En mi corazón, porque tú eres mi salvador. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Gracias Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Yo quiero más y poder, yo quiero más y poder, yo quiero más y poder, Señor. Yo quiero más y poder, yo quiero más y poder, yo quiero más y poder, Señor. Envía tu poder Envía tu poder Señor Con tu presencia Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Yo quiero más tu poder Yo quiero más tu poder Yo quiero más tu poder, Señor Yo quiero más tu poder Yo quiero más tu poder Yo quiero más tu poder No quiero más invadir No quiero más invadir No quiero más invadir Cada día más Cuando algo perdí el Señor Yo quiero más invadir Yo quiero más invadir Yo quiero más invadir El Espíritu está en el Señor Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Lléname con tu poder Lléname con tu poder Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame con tu poder Ayúdame, ayúdame 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 Así salaba Dios, así, así, así Así salaba Dios, así, así, así Así salaba Dios, la historia de Dios Está sobre mí La historia de Dios, la historia de Dios Estás sobre mí, estás sobre mí, estás sobre mí, en la gloria de Dios, estás sobre mí, estás sobre mí, estás sobre mí. ¡Ara, ala, ala, ala! La gloria de Dios, la gloria de Dios, gloria hacia tu nombre, Jesús. ¡Gracias tu presencia en Cristo, Santo! ¡Gracias tu presencia en Cristo, Santo! ¡Gracias tu presencia en Dios! Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Alaba de mi hermano, alaba de mi hermano Y hasta lo pervado, y hasta lo pervado Y hasta lo pervado, y hasta lo pervado Poder y poder ser Dios, poder, poder ser Dios Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder ¡Suscríbete al canal!